Desde la decisión de la CENESID de pasar la competencia de acceso a la educación superior a las universidades en julio pasado, las autoridades y los rectores de los establecimientos se han sentado en tres mesas técnicas para definir las propuestas y alternativas que cada uno manejará con el fin de garantizar el ingreso de más estudiantes a sus carreras. Se han llevado a cabo las tres sesiones de mesas técnicas con las universidades que en efecto han mostrado su interés en algunos casos o la necesidad de continuar con el apoyo por parte de nuestro gobierno en el proceso de admisión. Según la Secretaría de Educación Superior, trabajan también en la creación de la Plataforma Única de Postulantes Portal, donde los jóvenes podrán conocer la oferta académica y postular a diferentes carreras en universidades. ¿Con qué finalidad esto? Primero que haya un registro único de ese estudiante, de ese joven, y posteriormente que una vez que el joven acepte un cupo en una universidad, si lo hacen otras más, se pueda dar de baja los otros cupos para que lo puedan utilizar otros jóvenes. Braulio Costa es rector del Instituto CENES TUR en Quito, cuyas carreras ya son también de tercer nivel. Explica que en los últimos años la demanda para este sector creció y que están listos para ampliar su oferta. En el sentido, estamos trabajando en dos frentes. El primero es innovación y el segundo es calidad académica. Y esa calidad académica tiene que ver con la conexión con el mundo real. Constantemente estamos buscando que nuestros programas, nuestras carreras, conecten con la empresa local, así como la empresa afuera. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan conectarse tempranamente, insisto, con el mundo real. Según la CENESIT, cada año, cerca de 200 mil jóvenes se quedaron sin un cupo universitario. Permitirles el acceso será el reto, dice Costa. Con las últimas reformas, el reglamento de la Ley de Educación Superior, la CENESIT, deberá encargarse de un seguimiento al plan de evaluación e ingreso que diseñe cada institución. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas.